Foforito, oye papi, habla tu cielo, la única defensa que tiene contra la muerte, se llama la sangre, el cordero La sangre te cubre, no importando por lo que te pasa, no, si caminas con Cristo a tu lado, y andamos tomados de la mano, tú eres confiado La sangre te cubre, no importando por lo que te pasa, no, si caminas con Cristo a tu lado, y andamos tomados de la mano, tú eres confiado Yo he visto muchas cosas en esta corta vida, he visto caras de tristeza y caras de alegría, he visto tiroteos por la avenida día tras día, sin saber que el inocente muerto en paz venía Y la gente ignorando el caso, prefieren verte muerto, llenarte de plomazo, antes de entregarte un abrazo, un te quiero, un te amo, pero no puedo, porque eres el dueño del barrio Y como es posible, la droga es tan accesible, es que está terrible, ay, pero que Dios nos libre, y la noticia dice, que la gente vive, como si la sangre de Cristo ya no existe Y es precisamente la razón por la cual te canto, la muerte zarandeando, y el pueblo ignorando, y olvidando que la sangre del santo, tiene poder para perdonar cualquier pecado No importa lo que te ocurre, no importa lo que te pasa, si caminas con Cristo a tu lado, y andamos tomados de la mano, tú eres confiado Ahora cambio la historia, también he visto su gloria, he visto como de mi pasado ya no queda memoria Pues Cristo la borró, mis cargas se llevó, y su sangre preciosa me perdonó, ay, y como te encargas de aquel que me traiciona He visto como el instante, tú le cierres la boca, dicen ser de cora, pero esperan mi derrota, espero que sea Dios, el que los toca Y vino la muerte, pues siempre está pendiente, si te atreves, hazle frente, desobediente, pretenden ser seres súper independientes Hasta que venga el covete de frente y huele su mente, y ahora hago un llamado final, para presentar el que puede libertar Se llama Jesucristo, entrega tu corazón, porque te ama todavía La sangre te cubre, no importando por lo que te pasa, si caminas con Cristo a tu lado, y andamos tomados de la mano, tú eres confiado La sangre te cubre, no importando por lo que te pasa, si caminas con Cristo a tu lado, y andamos tomados de la mano, tú eres confiado de la mano, estoy desculpado y dice, declaro que la sangre del podero te cubre, te llena, te guarda, te proteja, declaro que la sangre del podero te cubre, te guarda, te llena, te proteja. Y aprovecho esta oportunidad para declarar en el Espíritu Santo de Dios sobre la juventud del mundo entero, que aunque el diablo y la muerte ha declarado guerra y ha declarado derrota, yo declaro lo contrario, porque mientras hay un joven en el punto, hay una madre de rodillas, mientras hay un joven en la calle, hay un hombre clamando en casa, que el Espíritu Santo tome el control de nuestra juventud, la sangre es la que rompe esos yudos, la sangre es la que perdona, la sangre es la que vivifica nuestra juventud, no es del diablo, nuestra juventud es de Dios, nuestra juventud es de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, me presento, Sandro el 7, el mensajero del Omnipotente, ya tú sabes, punto A, focorrito, yeah, 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 hallelujah, hallelujah.